muy bien a cuántos de ustedes les gustan los cuentos les gustan los cuentos excelente a mí me encantan los cuentos pero ya me cansé de estarles contando cuentos entonces ahora vamos a inventar un cuento y ustedes desde su casa me van a ayudar a construir un cuento con estos dados que tengo acá que les parece miren acá tengo un espantapájaros que se llama yaco aquí tengo un elefante que se llama jack aquí tengo un león que se llama york y aquí tengo un niño que se parece a ustedes y se llama joan y aquí tengo una nena preciosa que es igual a una nena preciosa que está viendo desde esta pantalla de televisión que se llama yanis muy bien pero se me quedaba ya su el gato color amarillo con estos personajes vamos a inventar un cuento y aquí tengo este otro dado que tiene imágenes de lugares bonitos y espectaculares donde algunos de ustedes de repente han viajado o han salido de paseo con sus padres tenemos un bosque bien maravilloso ahí con una casa muy bonita una casa en un árbol tenemos un parque cuántos de ustedes han ido al parque extrañan los parques si verdad extrañamos los parques divertirnos en los parques y tenemos un castillo este lugar es famoso en los cuentos verdad que sí bueno tenemos lugares espectaculares que vamos a visitar muy bien y aquí tengo otro dado que tiene objetos muy bonitos como por ejemplo este la imagen de este ya ti mire y un vaso de yogur a cuántos de ustedes les gusta el yogur a mí me fascina el yogur en la mañana yogur hay que tenemos acá tenemos un pie que tiene un yeso tengan cuidado ande con cuidado no jueguen y ni se suban a lugares peligrosos porque mire aquí hay un pie con un yeso aquí tenemos otro dibujo otra imagen que será esto esto se llama yelmo esto lo usaban los guerreros antiguos y se lo ponían y peleaban con sus espadas muy bien qué más tenemos por acá école tenemos un yo yo tenemos un yo yo en este dado con estas imágenes vamos a inventar un cuento pero mire lo que tenemos acá tenemos estas caritas algunas están tristes otras están sorprendidas otras está pensando está pensando otra está muy feliz y tenemos una que está llorando pero ustedes no van a llorar no nos gusta que usted llore usted tiene que estar feliz como esta cara que está acá bueno vamos a inventar el cuento como lo vamos a hacer yo voy a tirar este dado y con la imagen que salga en la parte de arriba con este personaje vamos a empezar a crear nuestro cuento y ustedes me van a ayudar voy a tirar el dado miren a quien tenemos acá tenemos a ya su tenemos a ya su le gusta el gato ya su les gusta este color de este gato este gato está feliz y contento entonces vamos a inventar un cuento con el gato ya su que quieren decir ustedes del gato ya su vamos a ver díganme algo que ya su era un gato muy feliz muy bien vamos a decir entonces que había una vez un lindo gato que se llamaba ya su y que era muy feliz pero donde vivía ya su ya su eso lo vamos a averiguar ahorita donde vivía ya su vamos a ver vamos a ver qué imagen los cayó y mire ya su vivía en un lindo bosque donde había un hermoso río ya su el gato color amarillo vivía en un lindo bosque donde había un hermoso río muy bien sigamos vamos a ver sigamos creando este cuento maravilloso que estamos este inventando el día de hoy miren lo que nos cayó qué será esto esto es aquí hay varios pedazos de yuca cuántos ustedes ya ustedes han comido yuca la yuca es muy rica muy deliciosa han comido la yuca con chicharrón sí es muy deliciosa bueno qué vamos a decir entonces de el gato que vivía en el bosque donde había un maravilloso río y qué pasó con esto muy bien el gato ya su que vivía en el bosque donde había un hermoso río le gustaba comer yuca le encantaba la la yuca al gato ya su y cómo se sentía ya su cuando comía yuca vamos a ver ya su se sentía asombrado se sentía asombrado de lo mucho que le gustaba la yuca que les pareció cómo se sentía ya su se sentía asombrado y era muy feliz también porque a él le encantaba la yuca muy bien y les gustó el cuento vamos a ver de quién nos habla el cuento muy bien de el gato ya su cómo era el gato ya su era un gato muy alegre muy bien excelente y donde vivía el gato ya su ajá vivía en el bosque donde había un hermoso río y qué le gustaba comer a yas o qué le gustaba comer excelente allá su le fascinaba comer yuca y por eso ya su se sentía asombrado verdad que sí se sentía asombrado de lo mucho que le gustaba la yuca y por eso ya su era muy que feliz muy bien bravo por todos ustedes y